Si mi mamá separa a mis hermanos cuando se pelean, con los envasos es igual, ¿no? Cuidemos el planeta para las nuevas generaciones. Únete a la generación regeneración. Nestlé. Chicos, estoy muy contenta hoy en el 90's Tour en Cancún y nos volvemos a encontrar porque siempre nos vemos en todos lados. Ya son de la casa en XA TV. ¿Cómo están el día de hoy, chicos, de Playa Limón? Pues emocionados de que ya casi nos toca salir al escenario aprovechando las horas que nos quedan de mar, de sol, amos Cancún. Bueno, yo en particular amo y ya tenía rato que Playa Limón no venía para acá, así que muy felices de encontrarnos con nuestro público por acá. Bueno, bienvenidos. Yo soy de por acá, así que me siento con derecho de decirles que Cancún es su casa, vengan cuando quieran. Y hay algo muy curioso que le pasa a pocas bandas y ustedes son una de esas bandas que de pronto hay mucha esta onda de nostalgia de que los 90's y entonces ustedes caben ahí por los hits noventeros, pero al mismo tiempo están muy vigentes. Entonces, eso se me hace súper padre porque pueden combinar como todo lo que pasó y al mismo tiempo la nueva música, ¿no? ¿Cómo sienten eso? Bueno, pues la verdad somos bendecidos por tener una carrera así, ¿no?, de largo plazo. Bueno, pues yo creo que lo que nos ha permitido es, uno, que tenemos unión, que seguimos siendo un grupo real y aparte, pues que siempre salen cosas que decir, ¿no? O sea, cuando nos sentamos a componer siempre surgen un montón de temas, fluye y entonces eso quiere decir que todavía hay vida, ¿no?, para decir cosas y eso es lo que yo creo que ha mantenido la banda. ¡Gracias! ¡Gracias!